Exclusivo pa' lo que era Pum, Pum, Tonet Listen to my heart baby José Enrique Me rindo a ti, desnudo mis deseos Y te canto lo que siento cada vez Que pienso en ti Y me siento un impotente cuando pasas por mi mente Y no te tengo a ti Te envidio el sol que calienta tu piel Y yo sin poder detener Te entrego mi voz y mis poesías Te entrego la esencia de mi vida Te entrego mis fotos, mis poemas, mis canciones Yo todo a ti me entrego José Enrique Oye, señor Música Estoy expresando mis sentimientos Tiernos y puros y verdadero Te entrego mi voz y mis poesías Te entrego la esencia de mi vida Te entrego mis fotos, mis poemas, mis canciones Yo todo a ti me entrego Te entrego mi voz y mis poesías Yo todo a ti me entrego Te entrego la esencia de mi vida Te entrego mis fotos, mis fotos, mis poemas, mis poemas, mis canciones Yo todo a ti me entrego Y a ti yo te entrego Y a ti yo te entrego mi canción Para conquistar tu corazón Un libro de versos yo te voy a cantar Para que me llegues a amar Exclusivo de localactivo.com